No sé dónde hay palets, me pasa mucho. Vale, pues llama a Oco y un Freddy. Sabéis que hemos estado todos muertos, ¿no? Como tenga las trampas, ¿cómo vamos a morir todos? No sé ni cómo funciona Freddy. ¿Que no entiendas cómo aún funciona Freddy? Ya verás. No mucho. Ah, bueno. Tengo miedo. Ya verás cuando venga por ti. Es muy gracioso el chaval. Te ponen un look 40 trampas. No sale escudido. ¿Pero las trampas qué hacen? ¿Que el tío se te pega en tu cara como la bruja? No, en las trampas si las pisas te ralentizan. Ah, tremendo. Va a ser raro. No tengo palets. Vale, vamos a buscar la ventana. Perdón, perdón, perdón. Siempre me matan. Mi equipo siempre me mata. Siempre me matan. Me quieren. Esto es en todos los streamers, gente. Al streamer siempre lo quieren mucho. Siempre. Lo aman. Lo aman a muerto. Viene por mí, ¿no? Hola. Mira. Mierda. Sí. Bueno. Ojo cuidado porque como tenga las trampas hay que gastar mucho cuidado. Obviamente las trampas. Tienes que si te pega una hostia, resistencia tiene. Perdón, perdón, perdón. Vale. Por si acaso. Lo que iba a decir. Cuando estáis dormiendo las trampas, si tiene trampas, podéis pisarlas y se activan. Cuando estáis despiertos no tiene poder ninguno. Bueno, un poco falso el hit ese. Por ahora no me ha puesto ninguna trampa. No sé cómo las pone ni nada, pero... Si no tiene trampas tendrá palettes. Una de las dos cosas. Sí, bueno. O tiene trampas o tiene palettes. Palettes que... Palettes falsos, ¿no? Sí, palettes falsos. Yo por ahora en la persecución solo he tirado uno. He jodido ahora a... He jodido a alguien, ¿no? A mí, a mí. Madre mía, esto va a ser difícil. Así me lo puedo llevar. La verdad es que no sé si tiene palettes falsos de momento o trampas. Yo voto por palettes falsos. Porque es que... En todo lo que he visto, he visto como mucho palettes. No creo que haya tanto palettes. Voy, ¿no? No, no, no. Me dejo. Viene por mí. Me está dando Discord. Un lag en la partida. Que es horrible. Uh. Me... Me va el juego a 40 FPS. Horrible. Amazing. Buena bichola. Buenas, tío. Lo han dejado en el suelo. Pega. Se acaba de ir. No, memento mori. Fuck. Nooo. Pa' mi casa. Buenas, Ed... En... Cito. Esquisito. Buenas, tío. Bienvenido. Aquí estoy... Vendido. Aquí no hay palettes. No hay palettes. El palé paralelo. Ha salido mal mapa, creo. Lo que he visto no es gran cosa. Hostia, hostia, hostia. Me lo he comido yo. ¿Pero? Seis. Qué? No. No es nada. No. En Discord, creo que me está dando lag el Overplay, me está dando mucho lag, no sé por qué. Como estáis vosotros en pantalla, estáis viendo los nombres que... La gente que está en Discord, ¿no? Claro, arriba a la izquierda, sí. Creo que eso me está dando lag en la partida. Mucho he durado yo. No, no lo estáis viendo. Me está dando lag a mí. Me está dando mucho, mucho lag. Voy ahora mismo a 40 FPS. Es horrible. Cuando por norma general no me ha pasado esto nunca. Vale, pues nada. ¿Alguien puede salvar al compi? Ah, el compi. Creo que no. O tú o nadie. Hostia, ¿verdad? F. La partida va al F. Tiene Memento y todo. Sí. Lo raro es que no me haya matado a mí, eh. Tiene charquitos. A lo mejor tiene el Memento, que se lo puede asesinar... Se lo puede asesinar a una persona, ¿no? Sí. ¿Eh? Se lo voy a decir. Realmente lo tenga. El de Ciprés. El de Ciprés. Estoneado. A ver si me ve. Y a ver si puedo aguantarlo un poquito, ¿no? Eh, yo. No, ¿cómo no le veo? Ahí. Tengo ceguera, no te veo. ¿Dónde está el gancho? Si no me dices dónde estás, no te puedo sacar. Eh... ¿Dani? Eh... Si no me dices dónde estás... A tu izquierda. Ah, por los 17 añitos, gente. Estoy súper entusiasmado. Me faltan todavía, por los 18 añitos me falta todavía. No. Tiene... Tiene tampa. No. 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 No, no. No, no. No... No. No. ¿Por cuánto tiempo se bloquea la...? ¿La ventana? Eh... Diez y pico segundos. Troleado. Troleado. Casi. Se ha tragado. Era el fake. Madre mía, cuánto le estás agotando, ¿no? ¿Tienes palet? ¿Ya? Aquí a la izquierda tengo un palet. Si no, la antigua. No, el palet no existe. El palet no existe. Me va lag. Me va lag en la partida. No hay palet. 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 Bueno, como te has tenido... Y Dani lleva... Un poco menos de la mitad de la mitad. Se busque la trampilla. Bueno, ojo. Es mi primer cuerda. Ah, wey, ¿no? Así que... Puede seguir reparando. Puede buscarse la trampilla. O puede muchas cosas. Tengo que decirle una cosa. Si el Freddy hubiera puesto trampas, me hubiera pillado antes. Digo, voy a correr. Demento. Demento. No, no tiene... No tiene de marfil. Tiene de evan. Y... Ah, está guay. Digo, voy a correr para el lado izquierdo. Porque en esta zona no hay palets. Y no lo he visto. No lo he visto. Buah, GG. 20k muriendo. Lo compro. Me lo firmo. Se escaparaban, eh. Por ahora ha burlado al asesino, eh. La trampilla suele salir en este mapa. En el santuario. En el templo arriba. En... En una... En alguna montañita. O... Random. No sé si habrá mirado... La zona del templo. Que suele salir también arriba. Sí, lo he mirado. Aquí está. Y... Me hace... Me hace con la ca...